El premio Ventana de Gala El premio Ventana de Gala Continúa la lucha en la verantera abierto El 10 por dentro del 6 Se viene arrimando por el lado Entre la pista el 1 más abierto Viene atropellando el número 7 del fondo En la recarga el 3 Últimos 200 metros Pratico domina la carrera del fondo El 3 saca ventaja sobre el número 1 A la tercera ubicación en la recarga Lo viene haciendo por el centro Entre la pista el 5 y el metro final El 3 el 6 y el camino con ventaja sobre el 5 y 7 Poco metro para el disco Se va a imparar el 3 Con dos cuerpos de ventaja sobre el 5 Tercero el 7 Cuarto el 8 Quinto el 1 Sexto el 10 Y cruzaron el disco ¡Gracias!